El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Eso de los efectos en bolsa, el efecto enero, el efecto octubre, no es demasiado fiable, pero siempre es interesante tenerlos presentes. El efecto enero viene a decir que la bolsa va a hacer en el conjunto del año algo similar a lo que ha hecho en las primeras cinco sesiones de enero, o siendo menos estrictos, algo similar a lo que ha hecho en el conjunto del mes. En estas primeras jornadas de 2019, el IBEX 35 ha subido un 3,6% y en el conjunto del mes, a falta de apenas tres sesiones, se ha revalorizado nada menos que un 7%. Ante esto, podemos estar tranquilos porque el IBEX 35 va a subir sí o sí en 2019. ¿O no? Porque el año pasado, por estas fechas, nos felicitábamos, ya que el IBEX 35 había subido también un 3,6% en la primera semana de enero, lo que anticipaba un 2018 bueno, y al final el batacazo, ya lo saben, fue del 15%. Así es que, ¿qué va a ocurrir este año? ¿Va a cumplir el IBEX con esa pauta estacional? Teniendo en cuenta que solamente ha fallado en siete ocasiones desde su creación, hace 26 años, pues parece que podría cumplir sobre todo después de las fuertes caídas del año pasado. Esto podrían pensar los más optimistas. En mi opinión, usar una pauta estacional para tratar de predecir nada menos que en enero lo que va a hacer el IBEX los próximos 12 meses, teniendo en cuenta además cómo están las cosas, es cuanto menos ridículo.